Ustedes lo han presenciado, de una u otra manera el tema de la libertad de expresión ha estado presente en los últimos días en nuestro país. Digamos dos derivaciones el día de hoy. La primera es la que tiene que ver con un personaje del poder, un mandatario de un estado, me refiero al de Sinaloa. Sí, él, Rubén Rocha, haciendo responsable a Azucena Auresti de lo que le pueda pasar a él porque ella, la periodista a través de Radio Fórmula, se ha encargado de informar la situación tremebunda que vive el estado y de la cual es fundamentalmente responsabilidad del gobernador de la entidad. Digámoslo otra vez y de manera cruda siempre, por supuesto, apelando a la objetividad. El mandatario de Sinaloa hace responsable de lo que le pueda pasar a él, dado que Azucena Auresti ha cumplido con su responsabilidad de informar. Eso, con todas sus letras, es una amenaza. Es un amago que busca acotar, no limitar y o acallar, su libertad de expresión, la de ella, nuestra colega. Porque, en efecto, no le basta a Rubén Rocha con las mentiras y con la ineficacia criminal, que a todas luces para los mexicanos está perfectamente clara, si no es que además también su colusión con intereses del CEO. Y entonces, de eso, de su pavor, de su miedo y de su irresponsabilidad, por decirlo menos, que ustedes en mi gesticulación están entendiendo palabras que no puedo decir en esta plataforma, de todo eso, ahora resulta que una comunicadora, una profesional de la información, sería responsable. El asunto en cualquier país democrático tendría un escándalo resonante. Y, sin embargo, hay silencio. En medio de un carnaval admonitorio en contra de Antonio Garcís. Es decir, en medio de la doble moral del gobierno y sus militantes legisladores. Porque, en efecto, lo que hizo el cartonista del financiero fue una agresión en contra de Andrea Chávez. Y eso es irregateable para las personas con ética. Es irregateable y así hay que decirlo con todas sus letras. Junto con ello, rechazar la violencia en contra de las mujeres, venga de quien venga y sea contra quien sea. Ahí es en donde la facción, la impudicia de Morena, es donde se desnuda totalmente. No dejamos de reconocer, a ustedes les consta, el hecho de que, no con la contundencia que el asunto merece, pero sí, en efecto, con un planteamiento importante, haya rechazado también a Andrea Chávez esto que ha pasado con Norma Piña o que ha pasado con Denis Dresser. ¡Qué bueno! No lo hizo, insisto, con la contundencia y con la militancia con la que está acostumbrada una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, pero lo hizo. Y sin embargo, nada dicen de esta amenaza proveniente desde el poder, Rubén Rocha, en contra de Azucena Auresti. no expresan solidaridad, no expresan apoyo, ni siquiera conminan a que el gobernador de la entidad mida sus palabras, ¡Nada! Hoy la presidenta, por enésima ocasión, con ese traje que cada vez más se nota falso, del feminismo, expresa una vez más su solidaridad en algo que ya convirtió, así es el populismo, en propaganda militante, un día y un día y un día y un día y un día, y así. Su solidaridad, digo, en favor de Andrea Chávez. ¿Pero qué dice de las amenazas proferidas por Rubén Rocha en contra de Azucena Auresti? ¡Nada! Y eso muestra en efecto exactamente, esencialmente el mismo talante de ella que el que mostró el presidente de la república durante todo este tiempo. Que es justamente sobajar, despreciar, menospreciar el trabajo informativo y con ello también respaldar al poderoso que está haciendo la amenaza. Por eso esto es, sin duda, la primera variable importante que se ha colocado en nuestro intercambio público en relación con la libertad de expresión. Pero hay otra variable. Hay otra variable la que tiene que ver y nos parece a nosotros de la mayor importancia con Jorge Cepeda. Ustedes lo conocen y también seguramente recuerdan que hace poco leí una fábula sobre él, esta que estará en mi libro de próxima aparición en un mes y medio, un mes, 15 días, estará ya empezando a circular ese libro. Así es que los remito a ese trabajo, por supuesto, que estará acompañado con esta viñeta que espero a ustedes les guste. espero serán 100 que, como les digo, a ustedes les guste. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque dice Jorge Cepeda en el periódico Milenio que la oposición ha recurrido a la nota roja como vía para desprestigiar al régimen. Sin duda, digo en X que les acabo de mostrar a ustedes, se equivoca ese intelectual orgánico, aunque eso a él no le importa porque su función es darle un cáriz intelectual a su defensa del régimen. Y digo más. Uno, ahí están los hechos. Asesinatos en Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, entre otros estados más. ¿Qué deben hacer los medios de comunicación? ¿Qué deben hacer los usuarios de las redes? ¿Ocultarlos? Más aún, ¿los crímenes en los que ha participado el ejército deben ser silenciados? ¿Ustedes conocen los más recientes actos atroces de estos elementos de seguridad que al estar en la calle vemos, vivimos, sufrimos y nos indigna los riesgos que esto significa? ¿Tenemos que callarnos? Jorge Cepeda no tiene idea de la tradición y la utilidad histórica que ha tenido la nota roja en México y prueba de ello es que no sabe ni lo que es. Ya en otro momento le daré clases al respecto porque el registro de los crímenes no es nota roja. Es la labor de los medios de comunicación porque su trabajo no es ocultar para congraciar o para no enojar al régimen. Dije congraciar no, no, no. Para no enojar al régimen. Los intelectuales orgánicos y los periodistas o pretendidamente periodistas que ocultan eso pues evidentemente son los que agradan o se congracian con el propio régimen. Hagan lo que hagan los propagandistas del régimen le digo a él la violencia es inocultable. La vivimos permanentemente. Es Jorge Cepeda Patterson tan chiquito que guardada las proporciones si nosotros informáramos sobre la falta de medicamentos en el sector público él diría que estamos haciendo amarillismo. Pero además la función de los medios es justamente esa informar. Otra cosa es la oposición que ustedes saben nosotros hemos criticado siempre también no tiene brújula o también hemos criticado a usuarios ustedes los que son fundamentalmente usuarios también de X lo han visto que difunden imágenes cruentas sin mayor utilidad social sin absolutamente nada haciendo incluso una apología de la violencia o haciéndola demandaderos del CEO a través de la difusión de estos videos pues no tienen ni la menor idea de lo que es el periodismo y eso por supuesto que no es nota roja ni nada por el estilo en fin no dejen de leer les sugiero a ustedes el perfil que al respecto escribí sobre Jorge Cepeda en mi libro Bestias Monstruos y Bufones de la 4T por el momento les invito a que ustedes fonden este proyecto a que lo hagan aquí en esta herramienta que es YouTube que se suscriban si está en sus posibilidades o también aquí abajo en el número de cuenta de Banco Santander que está a mi nombre para la continuidad de este de este proyecto es fundamental justamente su apoyo en los dos sentidos claro está el económico y en que estos materiales se difundan lo más ampliamente posible dense de alta para que reciban ustedes las notificaciones cada que nosotros estemos al aire porque esa es también una manera de hacer ciudadanía de establecer comunicación conjuntamente y de hacer prevalecer la información aunque se enoje el gobierno y se enojen sus propios soldados del gobierno disfrazados de intelectuales porque eso es etcétera y yo soy Marco Levario Turcot de la Universidad de la Universidad